Madre mía, que pedazo de barco con dos cañones Muy buenas chicos y chicas, soy Craoes y estamos en un nuevo vídeo de Pixel Piracy Tras los accidentes sufridos en el episodio anterior Bueno, pues vamos a relajarnos, que he visto que aquí antes de empezar a grabar había una ciudad y encima de nivel 6 Así que vamos a ver que nos encontramos porque nos vendría muy bien que hubiese una taberna Hace mucho que no encontramos una ciudad con taberna Así que es cierto que hemos ido a varias ciudades pero no tenían taberna Con lo cual, pues tampoco nos servía de mucho porque lo que nos interesa es que estos piratas se relacionen con los demás piratas Sobre todo ahora que, bueno, les bajó un poco la moral con los sucesos del anterior episodio, como digo Y también, bueno, pues recuperarían un poquito de vida que nos vendría perfecto Y también, si puedo, la taberna, como os comento, es que si no hay taberna no podemos hacer mucho Pero si hay taberna también podríamos comprar a los dos piratas que murieron, ya sabéis, con la explosión Que fue fallo mío, que activé la bomba esa, ¿no? La explosión Y les contrataría a esos dos piratas, ¿no? A Rosita y Alex Así que vamos a ver si hay taberna... ¡Ay, hay taberna! ¡Perfecto! Vale, pues venga, vamos a comprar piratas que va a ser lo primero, ¿no? Va a ser lo principal Veis que no tenemos mucho dinero tampoco, nos va a dar para comprar esos dos piratas Y a lo mejor algo de comida, a lo mejor compro o... no sé si me dará para otra cosa Pero bueno, de momento lo más importante son los piratas que se vayan a la taberna, que ganen dinero Aquí tenemos a Fistampi, que no ha salido del barco desde que le creamos, ¿no? La verdad que defiende bastante bien el barco, pero bueno, se va a quedar ahí También tenemos que poner a Slam, que ya sabéis que es el otro pirata que murió en el episodio anterior Y se va a convertir en animal, como os decía, o sea que... bastante bien Ahí tenemos, vamos a ver qué pirata podemos contratar Porque... mira, aquí tiene mucha de habilidad Nada más que vale 150, vale un montón Este tiene 26, si no me equivoco, 130, este es muy buen fichaje Este 28, pero 180, vale Vale, pues mira, vamos a contratar a este Y... eh, 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 a ver, vamos a coger a este de momento Y antes de que se gasten el dinero, vamos a mirar a ver qué otro pirata Este tiene 26, vale 150 O este de 28, que vale un poquito más Nos quedaríamos solo con dos monedas, pero yo creo que va a salir rentable Vale, pues vamos a coger a este pirata, vamos a mirar su apariencia Ahora solo tienen dos monedas para gastarse, que no es gran cosa, pero bueno Por lo menos que recuperen la vida que puedan Porque imagino que recuperarán vida igualmente, aunque no se gasten dinero No lo sé Me lo dijisteis, alguno me habéis comentado Es una cosa que, bueno, ya conocía del juego Que cuando tienen la moral baja, ya sabéis que les pago el salario Para que suban, ¿no? Para que se pongan felices Pero también me habéis comentado que, lógicamente, en la taberna Hablando con los demás piratas, bebiendo Bueno, pues también se ponen felices No hace falta pagarles nada de sueldo Vale, no Madre mía, si yo voy a capturar al... Al gato, vamos a romper esto Vamos a esperar un poquito para que vayan recuperando vida Y ahora, bueno, voy a ir poniéndoles el nombre Como os comento Mira, Diego Gatica viene a ver A decir qué estás haciendo Deja de tirar jaulas Y rompe esto, que es lo que nos vale Por cierto En el... ¿Me está atacando? Ah, no, no está Madre mía, creía que me estaba atacando Digo, ya lo que me faltaba Ir a la taberna y que me atacasen los piratas Vale, pues vámonos a ver a la tienda Y vamos a ver qué podemos comprar No te pares ahí Que se para a beber A... Y vamos a vender algo, mejor dicho Así que... No, en tripulación Nada, 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 nada Aquí que nos salga ahí la interacción Y vamos a vender Porque tenemos... Ah, no, estos son los bloques de madera Todo lo que viene del... Del barco A lo mejor puedo vender todo Sí, hay carne también Comida No, pero yo quiero vender algún objeto De estos que no utilice Porque tenemos objetos por aquí que... Por ejemplo, bueno Estos son para aumentar el arma Que también lo voy a hacer ahora En este episodio Y bueno, pues también me voy a arriesgar Atacando a otros piratas, ¿no? Vamos a vender por ahí Aquí tenemos más comida Y aquí algún que otro arma Que seguramente me sobre Vamos a mirar por ahí Para ganar algo de dinero Vale, este tiene ataque bastante Ataque 3 4, 4, 4, 3 4, 4, 4 4 por ahí todos Este tiene uno Lo vendemos Por ahí he visto uno que tenía 6, puede ser No, me lo estoy inventando Vale, 4, 3, 3, 4 Vale, mira Este era el de 6 Uno le vendemos por ahí Por aquí también tiene otro Mira, los de 2 también los vamos a vender Porque ya la verdad Que vamos a necesitar armas más potentes ¿No? 2 por aquí Todo esto hay que hacerlo para... Para ir ganando algo de dinero 2 por aquí también Ahora voy a equipar A ver si puedo 2 también por aquí Nada 3, 6, 4, nada Vale Más o menos por ahí Hemos ganado Bueno, 10 monedas No es mucho Pero algo tenemos ¿No? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer Va a ser poner el nombre A estos dos piratas Mira Vaya nombrecitos Vaya apariencia Mejor dicho ¿No? Bueno, pues vamos a llamar A este Por ejemplo Rosita Que es el pirata Que murió Que tiene Mira, tiene inteligencia un montón Va a ganar experiencia Muy rápido Así que con toda esa experiencia Mira, tiene suerte Para hacer daño crítico Vale, nos viene bastante bien Rosita Es bastante fuerte Porque la fuerza La subiremos enseguida Imagino Mira Es que no hace falta Empieza Me gusta mucho este pirata Empieza con 9 puntos De habilidad Cosa que la vamos a aprovechar Para subir la fuerza Yo creo Ah no, perdón Nivel Estaba mirando puntos de entrenamiento Nada, vale, vale Nada, entonces Y aquí el siguiente Pues lo vamos a llamar Como Alex ¿No? Como el pirata Que también murió Junto con Rosaera A ver que lo tengo por aquí Apuntado Era así Vale Ahí le tenemos a Alex Y Lógicamente Les vamos a equipar Con mejores armas Este tiene 14 Bueno, pues aquí tienes una Con 26 Que es un montón Vamos a dársela ¡Hala! No me había fijado Alex tiene un montón de fuerza Tiene 13 de fuerza Pues me va a venir muy bien Además mira Va bastante rápido Porque tiene 6 de habilidad Vale, vale, vale Hemos contratado a dos Muy buenos piratas Que creo que nos van a ayudar Mucho ahora Cuando vayamos a atacar A otros Vale Y a Rosita Lógicamente Este tiene 3 Pues vamos a equiparle Con un arma mejor Que aquí tiene un 8 Mira, una lanza Puede ser buena idea Para equipársela A Rosita Aunque por aquí Seguramente Mira Ahí había otro de 8 Eso también Nada Pues vamos a equiparle Con una lanza Y ya está ¿Cómo vais de vida? Chicos Estáis ahí recuperando Vale Están ya en verde las vidas Esto va bastante bien Así que bueno Yo mientras voy a ir Voy a volver al barco Voy a ir haciendo cosas Comida tienen Esto de tener un pescador Nos viene bastante bien También lo que tengo que hacer Es Que aprendan Que aprendan Todas esas habilidades Que hemos Que hemos comprado En el episodio anterior Vale Entonces A ver Por ejemplo Vamos a dársela Mira Estos tienen nivel 9 Mira A Tío Botas Vamos a darle a Tío Botas Una habilidad Que le va a venir muy bien Por si acaso Que va a ser La de nadar Esta habilidad Os recuerdo Que mira Ya la he aprendido Esta habilidad Es que Si se cae al agua Ya sabéis que muere El pirata Bueno pues en este caso No Si se cae al agua El pirata Vuelve al barco Sin ningún problema Así que Tío Botas Ya sabe nadar Este tiene Vamos a dársela A un buen pirata Como puede ser Diego Gatica O Juan Ignacio Julián Vamos a dársela A Diego Gatica Por ejemplo Mira Es que esta tiene Tiene varias Pues vamos a dársela A Juan Ignacio Julián También tiene alguna por ahí Pero bueno Vamos a dársela a él Mira tiene 6 puntos de habilidad También vamos a subir los puntos Ahora en el viaje Cuando podamos La de doctor Para que suba Esa salud ¿No? ¿Por qué estás ¿Por qué estás mal Diego Gatica? No Juan Ignacio Julián Perdón Vale y aquí tenemos También esta Para andar más rápido Y esta que es La habilidad de los cañones Que a ver si Podemos ganar dinero Que es lo que nos falta Ya simplemente nos Nos falta conseguir algo de dinero Para comprar esos cañones Ya tenemos la habilidad Del cañonero Que todavía no he decidido Quien van a ser los cañoneros Y luego ya simplemente Comprar los cañones Y lógicamente Las bombas Así que nada Piratas Volvemos al barco Somos 9 piratas Con un animal Mira aquí hay un cangrejo Ala me gusta la apariencia De este De este pirata Lástima que no sea nuestro Aquí teníamos una tortuga Que hubiese sido buena idea Meterla al barco ¿No? Ya sabéis que se va a llamar Slam La próxima tortuga Y bueno Pues vamos a ver que nos encontramos Por el mapa Porque Bueno ahí están subiendo todos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mira habéis visto que ha salido El símbolo de más Eso es porque La habilidad que ha ganado Si no me equivoco Juan Ignacio Julián De doctor Que se llama así Es porque está dando vida Al resto ¿No? Me imagino que es cada vez Mira ahí veis El simbolito Estamos ganando vida Gracias a él O sea que es una habilidad Que nos viene muy bien Quizá también se lo demos A otro pirata La verdad que tenemos que equipar Con Con Madre mía Alex Con esa pedazo de hacha Tenemos que equipar con 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 estas habilidades Aunque se repitan A diferentes piratas Vale Esto es un pirata de nivel 6 Yo creo que va a ser el primer pirata Creo que no nos hemos enfrentado A ningún pirata con nivel 6 Yo no sé como serán de fuerte Pero tendrán varios cañones Entonces Creo que de momento Mira vamos a alejarnos A una isla de nivel 6 Nada Creo que nos estamos alejando Mucho del centro Cosa que no nos viene nada bien Vamos a irnos a esta isla Porque Más que nada Es que una isla de nivel 6 Yo creo que nos haría mucho daño No sé si os acordáis La isla que fuimos En el episodio anterior Con todos los animales Esos que había Que madre mía Casi Casi morimos todos Me pegó un susto Como nunca me había pasado Y se quedaron todos Tumbados en los suelos Que Madre mía La que se pudo liar Así que Bueno El único que tiene La moral un poco baja Es Juan Ignacio Julián Que es nuestro doctor Y los demás Vale Los demás bastante bien Aquí tenemos también A Rosita Con su lanza Y bueno Ya estamos ahí Bastante bien O sea Es una habilidad Que mola un montón ¿Habéis visto cómo están subiendo de salud? Guay Tengo que subirles ¿Esto qué es? Ah vale Esta es la isla Esta que habíamos encontrado Que no teníamos que haber matado al tío Yo creo Pero bueno Vamos a esta isla Y vamos a ir Bueno pues Hacia arriba A ver que nos encontramos Hacia arriba Vamos a esta isla Y luego vamos Pues Como digo Arriba A ver que nos encontramos A ver si nos encontramos Por lo menos un pirata de nivel 5 No sé si Creo que no quiero pasar al nivel 6 Porque el nivel 6 ya me parece Que es bastante No quiero que muera ninguno de vosotros Aunque creo que me voy a tener que arriesgar No sé si lo haré en este episodio Enfrentarme a algún pirata de nivel 6 No sé A ver que pirata nos encontramos ahora Y bueno Si es de nivel 6 A lo mejor sí que me arriesgo No quiero que muera nadie Pero bueno Por cierto Ahora cuando llegue Voy a dejar que pase La distancia El tiempo Hasta llegar a la siguiente isla Para subir todos los puntos de entrenamiento Que nos van a venir muy bien Sobre todo Me voy a centrar en subir la fuerza Ahora de todos los piratas Quiero que se vuelvan más fuerte Para esos ataques Que nos van a servir Así que Vamos a ver Esto Nos hemos encontrado una isla Ahí tenemos algún que otro pirata Que bueno Lógicamente no lo voy a atacar Porque nos podemos meter en bastantes líos Me voy a centrar primero en los piratas Ahí tenemos otra isla de nivel 5 Nos viene muy bien Así que mira Vamos a ir a esta isla Y seguimos subiendo para arriba No sé que tendrá esta Esta ciudad Pero bueno Mira Vamos a ir subiendo los puntos de entrenamiento Ahora Ahí estamos A ver que nos encontramos En los puntos de entrenamiento Porque Tenemos A ver Crao tiene 6 A Crao le vamos a subir Por ejemplo Uno de inteligencia De daño crítico Quizá otro Porque daño a distancia De momento No lo voy a utilizar para nada Mira Suerte alguno Y Ahí estamos en fuerza 24 de fuerza Muy bien Un puntito de entrenamiento Que siempre me gusta dejar Por si acaso Diego Gatica Pues también le vamos a subir ahí La fuerza bastante Diego Gatica Va a ser bastante fuerte también Céxito el valiente Como no Vamos a subirle un poquito de inteligencia Que va a necesitar Ahí 4 puntos de inteligencia Y ahí le vamos a subir la fuerza Vamos a gastar todos los puntos de De entrenamiento Juan Ignacio Julián Bueno pues vamos a hacer lo mismo Porque vitalidad tiene mucho Inteligencia Inteligencia también tiene bastante Así que nada Fuerza a tope Ahí tiene uno Bogdan Ciprián Pues vamos a subirle ahí también Bastante de fuerza Aunque de Mira De suerte le va a venir bien Ganar algún que otro punto Para que haga daño crítico Y otro de fuerza por ahí Nos estamos haciendo bastante fuertes Mira Cristóbal va a necesitar Tiene inteligencia Tiene vitalidad Pues vamos a subirle fuerza Hombre 20 de fuerza Cristóbal me la hará Tío Botas Tío Botas va a necesitar Sobre todo la fuerza Ahí 6 de fuerza Alex le acabamos de contratar No tiene Pero bueno Ya tiene 13 Él Y Rosita Que es la que me preocupa Vamos a cambiarle de grupo De momento no va a atacar Porque quiero que suba Algo de fuerza Antes de que pueda atacar Así que vamos a ponerle ahí En el grupo de De entrenamiento Y bueno Pues venga Vamos a la ciudad Esta nueva ciudad No sé que nos encontraremos Seguramente Nos vendría bien tener taberna Porque así se nos quedaría grabado Como que esta ciudad Tiene taberna Y bueno Pues para Para futuros viajes Que hagamos Para comprar otros piratas Tengo un montón de nombres Apuntados aquí Pero Ya sabéis que la prioridad Ahora es comprar los cañones Y luego ya ir añadiendo A todos vosotros Tengo un montón O sea os diría ahora Todos los nombres Que me habéis comentado Pero Pero bueno Ya Ya los veréis Ya os iréis uniendo A la tripulación Todos los que estáis esperando A que ponga vuestro nombre A algún pirata Que ya sabéis que me lo podéis dejar En comentarios Si queréis algún nombre Para vuestro Para vuestro pirata Vamos a ver que tiene Vale Tiene taberna Nos viene muy bien Creo que esta ciudad No estaba explorada A lo mejor me equivoco Pero creo que no salía Como explorada Vale Bampa del mundo Y ahora si nos encontramos A estos piratas En el lado derecho Uno de nivel 6 En el lado Bueno Arriba Uno de nivel 5 Así que bueno Vamos a ir primero A por el de nivel 5 A ver que Que nos podemos encontrar Vale Madre Rosita 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 Está haciendo Spiderman Me da que se va a caer No me digáis por qué Pero creo que se va a caer Dime que si le doy al pausa Vuelves al barco Madre mía Que peligro Aguanta Rosita Madre mía Madre mía Madre mía O sea Le he pillado He viajado Y le he pillado ahí Está diciendo Que estoy haciendo aquí Madre mía Rosita Se la está jugando Va a caer chicos Es que no sé por qué me da Que va a caer En algún momento Vale Venga Vamos Ahí estamos A ver Rosita A ver La cosa es ahora Rosita Subes Rosita Rosita Subes Tienen cañones Tienen cañones Vamos abajo Rosita Tía Es que Yo que sé Te dejamos ahí Te dejamos ahí Lo siento Nada Nada Cubriros aquí Que vienen con cañones No salgáis No salgáis No salga Diego Gatica A Diego Gatica Le gusta limpiar el barco Madre mía Rosita Yo no sé Qué voy a hacer contigo Vale Creo que ya no Diego Gatica Por favor Que te van a disparar más Quédate aquí Anda Vale Creo que ya se han cansado De disparar Así que venga Vamos a salir Y vamos a ver Vamos a ver Porque nos quedamos por aquí Quedaos por aquí Diego Gatica Tírala ya Pesado Vale Y vamos a atacar Vamos a atacar Rosita Tú te quedas haciendo El Spiderman No sé qué va a ser de ti Estás muy cerca Ahí estamos Venga Atacamos todos ahí Rosita Bueno Está tomando el aire Está ahí de Spiderman Que me da que se va a caer No me preguntéis por qué Pero sé que se va a caer Y bueno A ver el resto Por aquí Está en entrenamiento Si no me equivoco Pero me da miedo Vale Creo que no vamos a tener Mayores problemas Por aquí veo a Borba Supriam Cexito Por ahí también Vale Entonces ya están prácticamente Muertos todos Queda uno Y ahí vamos a ver Que nos encontramos En el cofre Y volvemos al barco Vale Porque así Vale Estamos ganando Bastante dinero Y ahora cuando tenemos El barco Creo que ganaremos Bastante Bastante También dinero Madre mía Que miedo Me está dando Rosita Es que la acabo De contratar Es muy Muy buena Pirata Porque habéis visto Que Que todas las características Del pirata Molaban bastante Pero me da miedo Me da miedo Porque Rosita Va a caer En cuanto pueda Y si no cae Yo creo Que Rosita Se va a quedar Vamos a tirar el barco ¿Por qué no me deja Tirar el barco? No entiendo ¿Por qué no me deja Tirar el barco? Quizá porque Rosita Está ahí No sé por qué No me deja Tirar el barco Es raro Pues no sé No sé ¿Qué puedo hacer? ¿Puede ser por Rosita? Vamos a Ah, vale Vamos a seleccionarla Ahí Ah, que suba Rosita Si te estoy seleccionando Venga 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 Rosita Por favor Y si te mando Al otro barco ¿Qué haces? Se queda así como Mira con la exclamación Como diciendo ¿Pero qué dices? No puedo Si me he quedado aquí pillado Que más que una cuerda Es una telaraña Nada, ¿no? Bueno, pues te dejamos ahí Lo malo es que Me estás impidiendo Romper este barco Con el que voy a ganar Mucho dinero No me ha servido de nada Matarle Bueno, pues venga Vamos a viajar Con Rosita ahí colgada No sé No sé qué hacer Aquí tenemos otro pirata De nivel 5 Vamos a por él Claro Es que A ver No puedo Mira, vamos a por uno De nivel 6 Ala, lo he decidido A por uno de nivel 6 Aquí me dicen que Claro, que tengo que tirar El barco antes de irme Pero es que no puedo Rosita no me deja A ver, Rosita Tienes que volver al barco Ahora has vuelto ya Si no es que Me imagino Ahí estamos Rosita A ver Te quiero ver Te quiero ver Aquí estás Vale, perfecto Ahora sí Vale, pues Vaya susto Me has dado Entonces Juan Ignacio Sigue por ahí Con la moral Un poco baja No te quiero pagar El sueldo de momento Porque no tenemos Mucho dinero Y vamos a ver El de nivel 6 A ver con qué barco Nos encontramos Porque a lo mejor Hay más de un cañón No lo sé Si ya en el nivel 6 Hay más de un cañón Pero sí que puede ser Más grande Y lógicamente Va a haber más piratas Más fuertes Espero que no muera nadie Pero ya os digo Que yo no os puedo asegurar eso Depende de vosotros De que seáis fuertes Así que vamos a escondernos primero Aquí nos escondemos todos Chicos Rosita Rosita Baja Rosita Rosita Que no tenía seleccionada Perdón Baja Madre mía Qué pedazo de barco Con dos cañones Pero chicos Yo me tengo que quedar Con un barco de esos Por cierto Me dijisteis Muchos que me quedase Con este barco Y otros muchos que ¡Hala! ¡Hala! Que me rompen el barco ya Chicos Yo creo Mira, mira, mira Vienen Creo que me voy a quedar Con ese barco Nada, nada Nos alejamos del agujero Nos alejamos del agujero Por favor Eso es Va a disparar Ahí están con las bombas Madre mía Qué barco tan increíble Vale Lo que os quería comentar Antes de atacar Muchos Os pregunté Qué queríais Que yo formase Un barco desde cero Como estoy haciendo con este O directamente Madre mía Diego Gatica O sea No tienes tiempo Para limpiar el barco Que lo tienes que limpiar Cuando estemos atacando O sea O que me quedase Con un barco Enemigo Que me gustase Entonces Bueno Algunos me dijisteis Que era mejor Que crease un barco Yo desde cero Otros me dijisteis Que me quedase Con un pedazo Es que Qué pedazo de barcos Me voy a quedar Con ese chicos Yo Mira Como ha quedado Más o menos Me habéis dicho Unos que me quede Otros con eso Pues Tengo que decidir Yo y creo que Me voy a quedar Con este barco Me ha gustado mucho Dos velas Tenemos Madre mía Madre mía Me voy a quedar Con este barco Aunque No Es que No puedo pasar Por cierto ¿Puedo pasar? Ah Sí, sí, sí Vale, vale, vale O sea Que no se ha destruido Del todo Yo creo que esto Le falta todavía Por destruirse Me da miedo Que me lancen un cañón Vale, chicos Todos aquí Todos aquí Todos aquí Todos aquí Menos Rosita Rosita Te vas a Vale, Rosita Nos la seleccionamos Y venga A atacar Todos a atacar A ver que nos encontramos Por 200 de vida Todos Por favor Que no muera nadie Me tengo que quedar Con este barco Chicos No, no, no Venga, venga Todos a atacar Ayuda Por favor Madre mía Vale, vale A ver con qué nos encontramos Podría traer también A Fistampi A que atacase Pero Me da miedo Vale, vamos a tener controlada En todo momento La salud De momento Vamos bastante bien Vale, venga, venga, venga Chicos Que me quiero quedar con este barco No sé si estaréis de acuerdo Conmigo Pero es que Ojo con el barco Es que tengo que subir la cámara Ya para verlo entero Es que Qué pedazo de barco Vamos a ver por ahí Cómo andan de salud Mis piratas Por aquí estoy bajando Yo bastante de salud Y tío Botas También está un poco más débil Vale Venga, chicos Hay que atacar, eh Hay que atacar Hay que ayudar a todos Cómo voy de salud Me veo por ahí un poquito la vida Creo que ya estamos matando bastantes Piratas ¿Quién está, eh? Tío Botas Tío Botas está en peligro, chicos Venga Vamos a ayudar a Tío Botas Ahí estamos Vamos a matarle Y de piratas Vale, vale, vale Está todo controlado, chicos Tenemos un nuevo barco Aunque Hay que pensar también Quiero que Vale, vale, vale A ver Escuchadme Rosita De momento Ven a este barco Por si acaso Pero Mira, es que tenemos Tres cañones Además Y tenemos bombas Que nos ha dejado bombas Yo no sé si la seguiremos Conservando Si nos quedamos con este barco Lo que os digo Imaginaros Que tiro este barco ¿Sabéis el dinero Que podemos ganar Tirando este barco? Claro Es que No os puedo preguntar Porque Esto en un directo Molaría Porque os voy preguntando La mascota Vamos a Crao Vuelve al barco Recupera la mascota Y vamos a traerla Yo creo que me voy a quedar Con este barco Y ya Bueno, pues Tiraré otro barco Con el que ganaremos más Más dinero ¿No? De momento Bueno Ahí nada, nada Ahí le tenemos seleccionado A ver ahí Era aquí Perdón ¿Por qué no? A ver No, no quieres venir Mira que Fistampi va a morir Y le voy a matar Más que va a morir A ver Ahí estamos Ya estamos todos en el barco Se ha venido con nosotros Fistampi Venga Madre mía Si es que Es capaz de caerse Fistampi Vale Por Madre mía Vale Pues por aquí estamos todos Y nos vamos a quedar con este barco Aunque no ganemos dinero Toda la comida La vamos a recuperar Pero bueno Es que Es que Es que Es que pedazo de barco Tenemos para nosotros Madre mía Vale Todos aquí chicos Seleccionamos aquí Seleccionamos a los Eh Animales y a Rosita Y chicos Nos quedamos Con este pedazo de barco Este barco Ya es nuestro No hemos ganado dinero Pero Madre mía Que barco Tenemos Que suena Madre mía Que barco Tenemos Impresionamos chicos Impresionante Vale A ver quien aprende La habilidad De 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 cañonero Bueno Pues uno Va a ser Mira Rosita va a ser uno Le voy a dar privilegios Porque si Cañón Porque mira Ya que no puede atacar Aunque le vamos a subir la fuerza Ahí de momento Ah no No Rosita Te hemos gastado Todos los puntos de entrenamiento Vale Entonces Rosita Vamos a dejar Uno para ella Cuando gane más puntos de entrenamiento Pero Vamos a hacer Mira Por ejemplo A ver Eh Que tenemos por aquí Mira Bogdan Ciprián También puede ser Es el pescador Con lo cual Incluso Mira Vamos a hacer una Una cosa Os voy a explicar Cañonero Bogdan Ciprián Va a ser Nuestro primer cañonero Entonces Vamos a ponerle En 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 este grupo Por ejemplo Vamos a dejarle En este grupo Y Entonces Nos lo vamos a tener Como tienen una caña de pescar Para no tener que estar Equipándole con algo La verdad que tiene también Bastante daño Pero bueno Para que se quede en el barco Y pueda atacar con los cañones Se va a quedar ahí Así que Bogdan va a ser Nuestro primer cañonero A ver Quien más Mira Cristóbal Melara No tiene nada O sea Venga Cristóbal También te lo has ganado Otro cañonero Y Rosita En cuanto gane Va a ser nuestra siguiente cañonera Madre mía Que tenemos bombas Nos han dejado bombas Nos han dejado de todo Vale Siguiente Que pedazo de barco Me encanta Vale Siguiente Espero que no se me esté yendo de tiempo En mucho el episodio Vamos a Configuración de barco Comida Y Mira ya tenemos Vamos a poder poner hasta una sala de comida Mira esta 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 Va a ser esta Va a ser esta nuestra sala de comida Vamos a colocar por aquí algo de carne Hay cuatro de carne Vamos a colocar algo de pescado también Para que tengan variedad de comer Y vamos a colocar alguna sandía por aquí Esta va a ser nuestra sala de comida Y bueno pues ya iremos dando diferentes usos Vamos a decorar el barco Quizá Bueno pues alguna sala con barriles Con mesa para que se puedan sentar Vamos a ir poniendo poco a poco todo Necesitamos también Bueno vamos a comprar cosas para los Los barcos Madre mía que pedazo de barco tenemos Es que lo he visto y no he podido aguantar O sea Y es de nivel 6 Si hay más niveles Que me imagino que habrá Como serán los otros Barcos O sea Es que es impresionante Bueno chicos Pues yo creo que vamos a terminar el episodio Bastante bastante bien Aquí tenemos Vale Este Si no me equivoco Era Nuestro pescador Que era Es que somos tantos ya Que me olvido Era Si no me equivoco Bogdan Ciprian Puede ser Bogdan Ciprian Era nuestro pescador Aquí tenemos a nuestro pescador Aquí tenemos a Rosita Que Rosita Bueno mira Vamos a quitarla ya de De lo que es Este grupo Vamos a ponerle al grupo normal ya Para que pueda atacar Ahí le tenemos Y bueno El siguiente es el animal Que también tendremos alguna sala de animales ¿Por qué no? Mira aquí tenemos cosas para colocar también Ya está Cexito Cocinando la comida Para Para recuperar más vida Y bueno nada chicos Voy a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado Me ha encantado Este episodio también me ha encantado Hemos conseguido un barco impresionante Me ha gustado mucho Y tenemos cañones para atacar Madre mía La próxima batalla Puede molar mucho La próxima batalla Y atacándonos con cañones Yo no sé si el cañonero Correrá peligro Porque también El otro barco Que le ataque con cañones Y nosotros estamos Escondidos en algún lado Me imagino que irá por él Irá por el propio cañonero Entonces puede que pierda salud Nos vamos a preocupar bastante De la salud Ahora a partir de ahora De todos los cañoneros Vamos a tenerles Bueno ahí vigilados Me gustaría que atacasen De estos cañones Más que de este Aunque bueno También lo cambiaré de sitio Vale Los tengo que armar Ahora si no me equivoco Esto tengo que hacerlo Porque no me acuerdo Como era Vale Ya veré Pero bueno Chicos espero que os haya gustado No me quiero entretener más Ya sabéis que cualquier like Me va a ayudar un montón Cualquier tipo de comentario Ya sabéis que respondo a todo Dejadme si queréis Algún otro usuario Queréis un Vuestro nombre En algún pirata Me ponéis el nombre que queráis O vuestro nombre de usuario Me lo ponéis por comentarios Y nada chicos Espero que os haya gustado Cualquier like Me repito Me va a ayudar un montón Y os espero en el próximo vídeo Hasta pronto Chau